¿Qué tal mi familia? Sean bienvenidos a la cuarta temporada y el capítulo número uno de My Hero Academia. Así que empezamos. ¿Y si te perdiste el video anterior? ¿Qué tal mi familia? Sean bienvenidos a la cuarta temporada y el capítulo número uno de My Hero Academia. Así que no te olvides suscribirte, activar la campanita y darle un like al video. Y sin más preángulo mi familia, pues empezamos. Y le damos un sucurento play. Mi familia, ha pasado un tiempito. My Hero Academia. El anime más esperado, uno de los animes más esperados en este 2019. A ver, déjame acomodártelo. Ok. Ahí está. Ok, aquí estamos viendo lo que pasó en la primera y segunda temporada. Ah, cuando peleó con... ¡Ah, muscular! Eso sí fue épico. Cuando peleó contra muscular, sacó el One for All al millón por ciento. Mijo, ese rato casi me hago pipí. No era broma. Ya tengo la portada del video. Un don. Esta suciedad. Y vaya, qué coincidencia que nuestro protan no tuvo un don. Ay, pero es el más perrón ya que... All Might le dio este... El cabello. Ahí está All Might. El símbolo de paz. Con ser un héroe. Persiguiendo mi sueño. Esto es como el Naruto verde. La verdad, porque se siente ofendido, pues la verdad, hermano. La verdad. Admiro también Naruto. Admiro también esta serie de... Mejor me gustan todos los animes, ya. Son la hostia, papu. Ok. Esto es lo que va... Creo que va a zamorrar en la historia de la película... Cuando está con One for One. ¿Cómo era? One for One. Ese sí era bestial, hermano. Por lo visto están retomando... Recuerdos de la segunda temporada. Vale la pena, hermano, este... Espérate. Ahí está. ¿Se duele? ¡Oh! Un friki. Noticias Huko. Fue compañero del genio David Shield. ¡Ah! Lo que apareció en la película. Ahí está. David. Fue interesante que un héroe estadounidense... ¡Uy! Llegó a Japón. ¿Ok? Se retrasaron bastante al momento de publicar esto. ¿Lo ven? Sí, me olvidé qué postura era anteriormente. Pero ahí está. ¡Ahí está! Oigan, oigan. Editor en jefe se ve bien molesto. A ver, a ver. Este man yo lo vi... Pero ya está independiente. Este man yo lo vi en el trailer. ¿Qué? Que tiene un papel importante al parecer. Tiene una buena historia. Cuando... Uy, por última vez Olmai usó el One for All. ¡Qué épico! Venció al líder y sigue a otro. A la veritencia de los villanos, ¿no? ¿No creen que suena muy amable al decirlo? Están sospechando. ¡Están sospechando! Que Olmai ha cedido su poder a alguien más. Ya ha llegado a su fin como héroe. Ahora es tu turno. O sea que... ¿Sí está? ¿Sí se ve? Oigan. Entre los estudiantes... ¡Ay! ¡Se dieron cuenta! Que tienes un suceder entre los estudiantes de la UEA. UEA. Algo así. ¡Wow! Ahí... ¿Quién será? Yo... ¿Te ocurre alguien? ¿Y se te ocurre alguien? ¿Verdad? Diga. Uno de los tres grandes. ¿Cuál está? Cualquiera pensaría que fuera él, ¿no? El viejo compañero de Olmai. Oh, ok. Podría ser él. Pero parece que Olmai... Se separaron. Y no me consta que estén en contacto. ¿Qué pasa? Trabajadoras sextas con la clase 1A de la UEA. U.A. U.A. ha sido. La clase 1A. Miércoles. Llegó. Llegaron a la conclusión que uno del grupo de la... Del grupo de Olmai. Está ahí el sucesor de... Olmai. O sea que prácticamente van a descubrir que es Deku. Haremos algo por nuestro lado, ¿eh? Solo les daré la noticia a ustedes. Paguen bien por ella. La prima... La primicia de la clase 1A. El periódico. Un periódico que quiere escribirle a ustedes. ¡Ay! La waifu. ¿O será que seguirá siendo la waifu de esta temporada? ¿Será? ¿O la dejarán en un ranco bajo? Sigue. Ay, qué nostalgia. A los meses que las llevo a ver otra vez. ¿Dónde está mi ranita waifu? No la vi. Hasta ahorita no la veo. A ver. Ok, este man tiene el cabello azul. Ya no tiene el cabello morado. Este es igual de pervertido. Será mejor que no hagas nada. Ah. El profesor puede borrar los dones de cualquiera, de cualquier persona. Ahí está el Todoroki. Ya es hora. A la verga, ya está estos manes ahí. Hola. ¿Cómo son normalmente? Miércoles están ya cada vez más cerca de Deku. ¡Qué asco! Este sigue igual de mariposa, en serio. Oye, oye, oye. Mira esta referencia. Tenía el símbolo de... De Iron Man en el pecho. No me quiero ir, señor Stark. Ok, ok. Mira, tremenda referencia. ¿Entendido? Leida sigue siendo siempre el más correcto, el más maduro. ¿Qué suelen hacer ahora? A ver, vamos a ver. Desayunar. Piensa que él es tenso, pero realmente él es así. Demasiado, este... Responsable. Ya. No, demasiado maduro. ¡Ay, ahí está! ¡Ay! Está tomando... A ver, a ver. Deja de estar tomando fotos a mis waifus. ¿Ok? Me estoy emputando. Me estoy encelando. Me estoy encelando. Vea el Todoroki. ¿Y ese? ¿Y esa loca? Akachan. ¡Esa imputó! Ok, ok. Mi familia. ¡Ay! Déjame ver mi porrito. La reina de la suculencia ha estado por ahí, hermano. Nina. Ashido. Ahí está, la reina de waifu. No solo las características, sino que también... Todo. Todo en sí. Puedo moverse muy rápido. Ah, Ochako. Le quita el peso a todo lo que toca. ¡Oh! Número 6, Mashiro Ohiro. Mashiro, es cierto. De una fuerte extremidad. Este debería estar en un X Vídeos. Sí, pero cuando llega al millón por ciento, se desmaya. Imagínate esas posibilidades, hermano. Controla a seres vivos. El azúcar es su poder. Exactamente. ¡Oye, oye, oye! Aquí faltó mi Momo. ¿Dónde está mi Momo? Ahí está. No, ese no. Yoko Hiro. Y al mismo llega Deku. Ni uno de ellos coincide con la fuerza del Mayu, con el poder más o menos así, considerable, ¿no? ¡Oh! Ahí está. Llego a Todoroki. Llegaron a los que sobresalen más. Lo tramite fuego. Yo no entiendo cómo es que ella se hace invisible, pero, ok, yo no entiendo cómo hasta esta, esta etapa, a esta cacha, ella sigue ahí en el grupo. O sea, su habilidad solo es ser invisible. ¡Ahí está Deku! Número es Shochi y su comida orilla. Su don incrementa su habilidad física. ¡Oh, oh! Puede pegarse todo. Ok, sus bolas se le pegan todo. ¡No mames! ¡Ahí está la Momo! ¡No mames! Momo. Crea cosas desde su cuerpo. Y mira, imagínate esas posibilidades, hermano. ¡Qué bestia! Hay 20 estudiantes en la clase 1A. Estos manes deben estar metidos en la fuerza policíaca. Aquí mi Ecuador. ¿Has dicho eso? Solo por eliminación. La seguridad de Baku se compara a la de los profesionales. ¡Ah! Pero no se conviene de Klaus que superaría al Madre. Así que es difícil considerar a su sucedor. Bueno, por lo menos, Kachan quedó descartado. Método Rocky. Su padre es el héroe número 2 de End of War. No querría ser sucedor de la madre. ¡Oh! Hacke con la otra. ¡Mierda! Quedó en tercer lugar. Fumakito. ¡Ah! Yo pensé que estaba Izuku con mi orilla. Estaba en tercer lugar, hermano. No ha sido así. A la verga. Ya apuntó. ¡Noooo! Hijo de... No mames. Apuntó a Izuku con mi orilla. El ser el próximo almay. El símbolo de la paz. ¡Hijo de la chingada! A ver, aquí está. No, no leí todo. El trazo lo viando con una gran fuerza heredada. No me lo quiso con mi orilla. Ahí está todo, hermano. Lo bueno es que el mai todavía sigue vivo. Ojalá que en esta cuarta temporada no vaya a pasar algo malo. El que esté leyendo el manga, por favor. No mega spoiler. Tómenos todos. Oye, los beneficios, hermano. Los beneficios de ser héroe. ¡Oh! ¿Será que se lo llevó todo sin pagar? Ya que dijo que se lo lleve lo que quiera, ¿no? Es una celebridad. Pero claro, es el héroe número uno. El number one. El number one, hermano. ¿Quién como el almay, hermano? Ahora es tu turno. No leí todo. Pero básicamente, Deku va a ser el líder. Obviamente va a ser el líder del grupo. Ya que tiene una gran fuerza de voluntad. Y también no se rinde. Eso me gusta de la serie. Que realmente te inspira bastante a seguir tus sueños. Tus metas. Algo huele bien. Son bollos de carne. ¿Quieres una? Uy. No, realmente llegué a amar esta serie desde el primer momento que la vi. En serio. Era genial, deslumbrante y muy poderoso. Me pregunto si recuerda el bombardeo con la serie de Shochain. Este man está haciendo esas preguntas para que el man, este Deku, vea que está admirado de él. Fue una catástrofe hasta los dos. Y aún así. Todo está bien. Tiene el traje de la época de plata, diga. La época de oro es la que tiene actualmente. Esta es la época de plata o la época de... Creo que es la época de plata, diga. Yo la verdad soy un poco medio malo para recordar algunas cosas. Hay que tantas cosas de pensar, hermano. Se lo agradezco mucho. En serio. Por eso me sorprendió mucho su retiro. Pero al lado está su sucesor. Está sentado al lado del sucesor de All Might. Si existiera esa inquietud. Wow. Por favor, quisiera saber... Muchos villanos. Aparte de eso me decían que Deku iba a tener un nuevo Kirt. O sea, un nuevo poder. Pero según me contaban. Realmente yo el manga no lo estoy siguiendo. Ahora es tu turno. Una foto pero no tiene la cámara. Hasta la... No mames. Ese es su don. Tiene cámaras por todo el cuerpo, hermano. Sale donde quiero. Hijo. Imagínate que salga una... Lentas en todo el cuerpo. Eso... Yo me iba a preguntar de dónde sale la impresión. Ya veo que sale del pecho. Ok, ok, ok. Ahora es tu turno. Este cabrón se dio cuenta que Deku es el sucesor de All Might. Se fue a la chingada valieron madre. Intenté salvar a Baku en secundaria cuando... Ay, hermano. Todo encaja, pues. Te inscribí tan igual al mismo tiempo que él se hizo profesor. Ok, mi hermano. Ya se dieron cuenta. Se dieron cuenta. Valieron madre. Conocí a Kota. Ah, el pequeño que salvó de muscular. Al que le partió los huevos a Deku. Se parecía a mucho Kacham. Deducciones. No dudes, no dudes, Deku. Si se está dudando, este mal se va a dar cuenta. Eso es bueno. Activa como un héroe. Ok, creo que ya la cagó Deku. Ya. Uy, mi momazo. Ay, extrañaba la vocecita de mi huayhu. Ah, cierto. Chaco está enamorada de Deku. Vamos a ver si en esta cuarta temporada será que... O Chaco se declara. Se declara Deku. O va a quedar ahí en... En nada, ¿no? Uy, lo siento. Pero tenía que saber. Quien se había perdido la esperanza. Hostia, papu. Es que este mal es mejor que Sherlock Holmes. O sea, este mal dedujo todo solo con conversar y por ahí unas pistas. Pero chucha que en un solo día descubrió todo. Perdón si te sientes mal, pero... Gracias. Está bien. Y también... ¡Ay, hermana! No, guacar. Eso no me gustó, en serio. ¿Qué pedo con eso? Atención a esta foto. ¿Quién pidió ya hoy en esta serie? Por lo visto, lo Chaco lo pidió ya hoy. Ok, todavía le queda tiempo. Es que ya se fue sin despedirse porque ya encontró lo que buscaba, obviamente. ¿Y para qué? ¡Chucha! Me voy a quedar ahí si ya encontré... ¡Ay! Espérate, espérate. Ahora voy... Con el reportero. ¡Ay! Los celos de la querida Uraraka. Si son de más... ¡Ay! ¿De qué? Bueno, ya veo que... Si Deku se une con... ...Ochaco... ...Ochaco... ...Ochaco le sale su Juno interior. ¿Ah? No lo... Creo que me percibete a mis... ¡Guau! Encubrió a Deku. Es que si hace esa primicia se entera a todo el mundo. No es que compense, pero pienso en otra primicia. Ah, que a Olmai le gustan los bollos de carne. ¡No mames! ¿Les gustó esa chingadera, no? ¡No mames! ¡Ja! Fue un resfriado de verano. No me contagio. Lo sé. Ay, pero lo bueno es saber que Olmai sigue con vida. Esto es en el capítulo... ...que va a salir el próximo sábado. ¡Oy, hermanos! Salieron los villanos nuevamente. ¡Avance, vamos! Mientras la crezca no buscan a la vida. Ellos se mueven en silencio, en la oscuridad. El hombre misterio es que contactúa a la liga de villanos. ¿Qué es lo que se propone? Ay... Overhaul. Overhaul era que se iba a tomar. ¡Ay, mi hermano! ¡Bueno, mi familia! Y se acabó. Mi familia, este próximo capítulo va a hablar sobre el villano Overhaul. Y realmente... A ver, espérate. Y realmente va a estar bien. Y un terrón, no mames. Desde el primer capítulo ya nos deja con la duda. Desde el primer capítulo ya nos deja con la intriga. Este... Pero bueno. Este... Una parte me siento más tranquilo porque... El que le hizo la entrevista a Deku... No le dijo nada a los reporteros. Para que lo imprime. Bueno, mi familia. No quiero hacer muy largo este video. Y pues realmente... Este... Si quieren ver el primer capítulo. Voy a dejar el enlace aquí abajito. En este video. Este... De la página de AnimeFLV. Para que lo puedan ver. Sin que yo esté hablando y todo eso. Realmente les recomiendo. Este es el anime. El anime. Este es el anime más esperado de esta temporada. Aparte de Nanatsu no Taisa. Y pues... Solo voy a subir de este en la media de parte de los videos que siempre hago. Este... La serie va a empezar desde ahorita. Así que mi familia. Vamos a empezar todos los sábados. Hasta que culmine la serie. Y pues... Disfrutemos. Lo único que puedo decir es disfrutemos esta serie. Ya que... Es una linda, hermosa joya. Sin nada más que decir mi familia. Aquí te dejo unos videos que te podrían gustar. Solo tienes que darle click. Y no te olvides de suscribirte al canal. Así que en la descripción también te dejo el video anterior. Y esta vez... Rechupete. En serio. Te recomiendo. Ya que... Te podría... Este... Dar un día más de vida. Y sin nada más que decir mi familia. Gracias por todo. Nos vemos. Bye.